El perro con sombrero by Derek Taylor Kent Pepe era un perro muy triste. No tenía ni hogar ni familia que lo quisiera. Un día, Pepe estaba pidiendo comida en la calle cuando un sombrero salió volando de un balcón y le cayó en la cabeza. Se veía tan guapo con el sombrero que un bodeguero le dio un hueso delicioso. ¡Qué rico! Un director de cine pasó por allí en un carro lujoso y gritó, ¡Genial! ¡Un perro con sombrero! ¡Tienes que aparecer en más películas! Pepe se volvió estrella de cine. Hizo el papel de un perro vaquero. Hizo el papel de un cantante de boleros. En una comedia hasta se comió un chile habanero. Hizo mucho dinero. Pero aún estaba triste porque no tenía familia. Acostado en su mansión, Pepe no tenía a nadie que lo abrazara. Solo sus admiradores le brindaban consuelo. Pero había alguien que no quería a Pepe. ¡El gato con zapatos! El gato con zapatos era la estrella de cine más grande del mundo antes de que llegara el perro con sombrero. Era un gatito muy celoso. ¡Yo debería ser la estrella más grande! Ese perro no sería nada sin este tonto sombrero. Al día siguiente el gato con zapatos se metió en el camerino de Pepe y le robó el sombrero. Cuando Pepe llegó a trabajar, todos le preguntaban, ¿dónde está tu sombrero? Pepe vio al gato. El gato con zapatos estaba escapando por la ventana trasera. Pepe salió corriendo tras él. ¡Corre, Pepe! ¡Corre! ¡Corre, Pepe! ¡Corre! Pero corrió tras el gatito bandido por las calles bulliciosas, por los cines, por las bodas, por los desfiles. Pronto Pepe se encontró con el gato en la caja de arena de un parque. ¡Devuélveme mi sombrero! ladró Pepe. Pero justo entonces una niña habló. ¡Mira papá, un perro perdido! Pepe se volteó y vio a toda una familia. ¡Mamá, papá, hija, hijo! ¡Nos podemos quedar con él! preguntó la hija. ¡Sólo si él quiere venir con nosotros! dijo su papá. Pepe miró al gato con zapatos y luego hacia la familia. ¡Quédate con el sombrero! le dijo Pepe al gato. Después saltó hacia los brazos de la niña. La familia se llevó a Pepe a casa. Lo acariciaron y lo abrazaron todo el día. Y se acurrucaron con él por la noche. ¿Qué pasó con el gato? Ahí está mirando con anhelo por la ventana. Pues la familia decidió adoptarlo también. Ahora es una familia grande y feliz. Perro zapatos, el perro con zapatos. Gato sombrero, el gato con sombrero. Y Pepe fue el perro más feliz del mundo.